Plumas, tinta negra, roja, tintas, viva, ser, letra, escritos en cada hoja, letra, en corazón se centra Yo no busco el flow, yo no busco un estilo, en esto del rap el flow me busca con estilo Están vestidos de avarilla y confusión, es un legal para llenar ese campo Desde el inicio fui tomado del polvo, soy vasija de barro que guarda un tesoro Pues sube el volumen de ese rap que tú querías, que suene verdadera música y no porquerías Hablando de, de, de lo que te, te destruye Oye el primer paso, en medio de la tormenta, chila brazos en los brazos, versos de libertad Eso no es amor, solo un instante de placer, eso no es amor, solo un intento de querer, eso no es amor, solo un instante de emoción Los dos cajeron presas, presas de su ser, mis raíces secaron, fruto ya no di, poco a poco siento, cierto me podrí Recuerdo y quiero a tu lado No lo entiendo bien, su vida está acabando, no lo entiendo bien, su tumba está acabando, no lo entiendo bien Si llegaste en dulzura, te conviertes en tortura, hipnotiza tu figura y dejas en locura Y cada letra han escrito mis vibrencias, tengo limpia la conciencia Tú no crees en él, porque tus ojos no lo ven, tú no crees en él Con la fuerza de mi king, pego y fluyo en el beat, arraso, despedazo, sin retraso, trozo a trozo Kevin Estrada está en el mic, got in the streets, artillero bro E-E, F-R-3-7, amante cattle crew Doble R Moni Lascano, Ciudad de México Este es RSJ, desde el Estado de México bro Gia Gia, es el ejército de Sion Bien, oye, es el de A-G-O, men Joel Abram, es el 5-10-9 ¡Suscríbete al canal! Gracias.